Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, Modern Warfare 3, mapa de carbon, dominio... Bueno, llevo la P90, como estáis viendo, con cargadores grandes y silenciador, carroñero, lineadura y puntería estable, y las rachas de especialista. Bueno, antes de poneros en situación, quería poneros en situación lo que era la lobby, ¿vale? Antes de contaros por lo que habéis visto en el título, y os voy a decir una lobby espectacular. La verdad, si no llega a ser por uno que, bueno, que vais a ver que seguramente, al final del vídeo, vais a ver que seguramente, pues, llevaría el radar activo, llevaría algo, porque, de la manera que me mata, increíble, ¿no? Bueno, os he dejado la racha de la MOAB, ¿vale? Una MOAB prácticamente, no lo he mirado bien, pero no sé si son tres minutitos o cosa por así, me matan dos veces, y luego me hago una racha, no sé si 14, 16, 18, y es cuando me mata el chico este que os digo que seguramente llevaría radar activo o llevaría algo, porque yo lo estaba viendo en el radar, y, bueno, me estaba yendo para adelante, le estoy esperando porque sé que estaba él, que estaba ahí, ¿vale? Detrás de una caja, y luego de repente, bueno, me hace como, bueno, yo sabía que él se iba para abajo, le voy a seguir para combatarlo por la espalda, no sé qué coño hace que se gira de repente y me mata, ¿no? Bueno, la verdad que la muerte fue bastante extraña, pero lo bueno de eso es que, imaginaros, llevaba una MOAB, llevaba una racha de prácticamente, es que no quiero de esto porque no las he contado, pero posiblemente entre 15 y 18, y vais a ver que iba la partida a 100 de dominio, vais a ver que en media partida llevaba ya una doble fail, podía haber sido, imaginaros, jugando solo, podía haber sido una auténtica masacre si no llega a ser, que luego, bueno, luego ya, pues lo que pasa siempre, ¿no? Empieza a irse gente, se metió un invisible, y al final, pues, mierda de la gorda, ¿no? Pero, hostia, imaginaros una lobby que prácticamente en la mitad de la partida, jugando solo, y llevaba prácticamente una doble, si no me llega a matar ese con el hack, doble en media partida, hubiese estado espectacular, espectacular, espectacular. Bueno, dejando un poquito eso, quiero que analicéis, perdón, quiero que analicéis, pues, lo que he dicho, la muerte del final, a ver si vosotros qué queréis, si lleva a bajar o no lleva a bajar, y os pongo un poquito en situación de lo que he puesto en el título, he puesto se me retrasan las vacaciones, y os explico, ¿vale? Bueno, yo tenía planeado salir este lunes, lo que es de vacaciones, ya, ¿vale? Tiene planeado irme una semanita, y, pues, bueno, con las personas que me iban a ir, y, pues, ha habido un compañero que prácticamente le han dicho que tiene que currar unos cuantos días más, y la verdad que, pues, bueno, nos ha jodido un poquito a todos, porque teníamos todos más o menos una cosa planeada, pero tampoco queremos dejarlo en tierra. Entonces, vamos a esperar un poquito, se me van a retrasar las vacaciones, no sé si seguramente el lunes no me vaya, me iré si todo va bien, al igual me voy para el siguiente lunes, intentaré irme un poquito antes, pero, como ya os dije, tengo vídeos preparados para toda la semana que viene, que como ya los tenía preparados porque pensaba que me iba a ir, pues os iré subiendo esos vídeos, y también iré subiendo vídeos nuevos que vaya haciendo. Como voy a estar aquí, pues, ya aprovecharemos un poquito, y haremos, pues, un poquito lo de siempre, ¿no? Intentaré también algún día, que sé que os ha molado bastante lo que son los streamings, haremos algún streaming que otro también esta semanita, y así, pues, bueno, aprovecharemos ya, y me prepararé más vídeos para la semana que me vaya. Simplemente, pues, deciros eso, ¿no? Porque tenía planeado irme lo que es este lunes, y al final, pues, no va a poder ser, me voy a ir seguramente si todo va bien, pues, el siguiente lunes. Bueno, aquí, como estáis viendo, prácticamente 50, 60 y algo, y ya tiene la primera MOAB. La verdad que es que son esas lobbies que pocas, pocas, pocas veces se pillan. Bueno, aquí el megafile, porque me intento suicidar con el camión, diciendo, bueno, a ver si explota el camión, y luego el camión no explota. Bueno, megafile total, total, total. Y nada, pues, lo que os decía eso, ¿no? Pues, que seguramente va a trastocar un poquito los planes de todos, porque ahí ya teníamos más o menos, a ver, no teníamos nada alquilado, porque ahí vamos a ir un poquito más a lo que es la aventura, al pueblo de uno, al pueblo del otro, y un poquito eso, ¿no? Así que tampoco no vamos a perder nada de dinero, ni nada de eso, por el tema de atrasar un poquito las vacaciones, pues, simplemente eso, pues, al atrasarlas, pues, tendremos que volver un poquito antes, y en vez de disfrutar, pues, seguramente de 7, 8, 10 días, pues, al igual disfrutemos de un poquito menos. Pero, bueno, lo importante es que vayamos todos juntos, como se había planeado, como todo, y no dejar a nadie en tierra, porque, coño, es una putada que te digan que tienes que currar cuando tienes todo planeado, y encima tus colegas ves que se te piran, ¿no? La verdad que no mola nada. Yo me pongo en su lugar y realmente tampoco me molaría, ¿no? A ver, no pasa nada si se van, ¿no? Pero, hostia, encima que ya te putean, luego dices, hostia, al igual son 3 días, simplemente lo que va a trabajar más, y dices, hostia, por 3 días ya se me ha ido la gente, ya posiblemente, pues, claro, muchísimo más gasto si se quiere reunir con nosotros, entonces tampoco nos va a nosotros, bueno, yo creo que lo entendéis todos, ¿no? Yo creo que tampoco te va por 3, 4 días, ¿no? Creo que es una cosa simbólica que no tiene, no tiene nada más sobre eso, ¿no? Bueno, pediros perdón porque se me ha cortado justamente el audio aquí, ¿vale? Bueno, vamos a retomarlo desde aquí. Bueno, deciros que, sobre todo, pues, eso, ¿no? Que os habéis entretenido un poquito con la partida, que me digáis sobre todo al final del vídeo qué os parece el hecho de la manera que me matan, ¿vale? He estado volviendo, lo he visto 2 o 3 veces, y no sé, como que no me lo esperaba ese gesto ahí de que esa persona hiciese eso, también he de reconocer que hay uno que está al lado con asesino, que eso no lo había visto antes, y posiblemente, pues, cambie un poco la situación, ¿no? Pero yo me gustaría que me dijiese sobre todo en el final, a ver qué os parece esos gestos raros que pasó ahí, porque yo lo tenía prácticamente controlado en lo que es el minimapa, luego me sale uno que estaba en asesino por ahí también por medio, y la verdad que fue bastante mala suerte porque si ponéis a mirar al final, la vez, como he dicho al principio, la partida estaba prácticamente a 100 puntos, en media partida podría, como que el que dice, llevar casi una doble en media partida, no quiero decir que pudiese haber caído una triple o incluso una quad, pero, hostia, podía haber sido hoy, este es el momento épico que os digo, lo estoy viendo en el mapa, salgo, no está, digo, ¿dónde está? y de repente me sale este y me mata. Bueno, habiendo dicho eso, espero que os haya gustado, que la votéis y la comentéis, y nos vemos, chao.